Frente a una copa de vino Yo me rido de mí Me da una pena tan grande Que me tengo que reír Al saber que me has dejado No te pienses que lloré Unas copas he tomado Y al espejo me miré Y me he dicho para mí Y me he dicho para mí Con este tipo y sin dinero ¿Quién me va a querer a mí? Frente a una copa de vino Frente a una copa de vino Yo me río de mí Me da una pena tan grande Y... Aún recuerdo aquella noche Que te invité a salir Yo te dije, tengo coche Lo compré para ti Y cuando sin coche me vio Cuando sin coche me vio Me dio un plantón tan enorme Que aún me estoy viendo yo Frente a una copa de vino Yo me río de mí Me da una pena tan grande Que me tengo que reír Esta risa no es de no Más no es por disimular Y si hay lágrima en mis ojos Este risa nada más No preciso de tu amor No preciso de tu amor Pero si algún día vuelves Que feliz sería yo Salud a todos Los que creían que no Pues ya ven que sí Felicidades Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video